Él es bastante inteligente, Él está trabajando sagazmente, y Él está trabajando all the time. Tratando de engañar y tratando de robar la bendición que Dios ha predestinado para usted. Usando estrategias negativas, usando mentiras, aleluya, trayendo su vida raíces de amargura, trayendo conflictos internos en sus corazones, creando panoramas que solo existen en su cabeza, pero que no es realidad, creando revancha, creando rivalidades, creando enemistad de gloria hacia el Señor, creando competencia dentro de la iglesia. Oh, mi alma daba el nombre del Señor. ¿Para qué? Para robarte la bendición, para sacarte del plan perfecto de Dios, para desviarte de la voluntad de Dios, pero nosotros somos más sagazes que Él. La Biblia dice, aleluya, que nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda bendad. Aunque el diablo trate de mil maneras, de empañar nuestro territorio, de detener nuestra trayectoria, el Señor está iluminando tu camino, el Señor está dirigiendo tus pasos, y el Señor está tratando contigo, y en esta noche, y más te dice, mujer de Dios, levántate, reprende al diablo de esta noche, echa fuera ese espíritu contrario, echa fuera ese espíritu engañador, y al diablo que no tiene ni parte, ni suerte con tu vida. En el nombre de Jesús no te va a levantar. Oye, hay personas que están viviendo de las historias, yo era, yo hacía, yo era, yo hacía, Dios no quiere, yo era, Dios no quiere, yo hacía, Dios quiere, yo soy, Dios quiere, yo hago, aleluya. Él le dijo a Moisés, cuando se encontró con él en el monte, yo soy el que soy. ¡Ay, Santo! Oh, Gloria, y me estoy desviando del mensaje, pero yo no sé con quién Dios se está tratando, que el enemigo entró en él un espíritu de conformismo, que el enemigo le tiene las historias, yo fui presidenta, yo fui secretaria, yo fui líder, yo dirigí, me puedo estar sentado un tiempo, puedo descansar, le estoy dando lugar a otra, no te engañe a sí mismo, Gloria a Dios, tú no le estás dando lugar a otro, tú estás en rebeldía, tú estás lastimado, tú estás, ¡ay, Santo, me jodos! Y Dios en esta noche quiere, ¡ay, mi alma, alabas, Jehová, que baje la guardia! Y Dios en esta noche quiere que entre en su plan perfecto, y en esta noche hay una voz de alerta para ti, que Dios te dice, mujer de Dios, ¡oye bien, mujer de Dios, levántate en acción! ¿Por qué es tu hora? ¡Aleluya! ¡Mi Dios, miren, ¿cómo andéis? No como necios, sino como qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Usted sabe? ¡Gloria sea el Señor! El sabio, ¡aleluya! Dice la Biblia, que prepara anticipadamente lo del próximo día. El sabio, ¡gloria sea el nombre del Señor! Está pendiente de las responsabilidades que le han sido delegadas. Una de las actuaciones del sabio son, alabados el Señor los sierros, que vino aquel hombre, ¡aleluya! Y le dio los talentos, ¡gloria sea el Señor! Escogió tres siervos para dar el talento. A uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno, ¡gloria sea el Señor! Habían dos que estaban dentro del plan de la sabiduría de Dios. Y dijeron, ¡esto talento no lo podemos desperdiciar! ¡Este honor no lo podemos ignorar! ¡Entre tantos siervos que hay, a nosotros se nos ha sido delegado una misión! ¡A nosotros se nos ha entregado un talento! ¡Entonces no lo podemos descuidar! ¡Gloria sea el Señor! ¡Esto hay que trabajarlo! ¡Esto hay que multiplicarlo! ¡Esto hay que aumentarlo! ¡Yo tengo que crecer! ¡Yo tengo que desarrollarme! ¡Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga! Pero hubo un siervo que no actuó de la misma manera. Hubo un siervo que entró en la palabra que se llama agnesio. ¡Aleluya! Aquel empezó a recriminar. Aquel empezó a acusar. Aquel empezó a juzgar. Aquel empezó a sacar sus propias conclusiones. Cuando el hombre se desconecta de Dios, el diablo le entorpece la mente, amado. Y no puede entender los propósitos de Dios. El enemigo lo cierra en un espíritu de negativismo. ¡Gloria sea el Señor! Y todo lo que habla alrededor lo ve negativo. Todo lo que se le entrega lo ve imposible. Todo lo que se declara lo cree inalcanzable. Pero el hombre sabio ve más allá de lo que pueden ver sus ojos. La mujer sabia ve más allá del muro. ¡Aleluya! Que está frente a ella. La mujer sabia puede brincar la pared al otro lado. La mujer sabia dice, ese talento que Dios me dio no lo voy a enterrar. Ese talento lo tengo que trabajar. Ese talento lo tengo que multiplicar. ¡Oh, mi alma era la de Dios! Y allí, ¡Gloria sea el Señor! Usted sabe lo que pasó. Aquellos siervos multiplicaron los talentos, trabajaron. El dueño de la obra se fue lejos. ¡Aleluya! Ellos no sabían ni tiempo, ni hora, ni momento en que el dueño de la obra iba a regresar. Pero eso a ellos no les importaba. A ellos lo que les importaba era que ellos estaban trabajando lo que se les había entregado. Entonces a nosotros no nos tiene que importar cuántos años Cristo va a durar para venir. A nosotros lo que nos tiene que importar como iglesia es que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Escuche, que di una palabra clave, y dije perfecta. La perfecta voluntad de Dios. Porque en estos tiempos hay unas cuantas voluntades. ¡Aleluya! Hay unas cuantas voluntades que a veces se tratan de confundirnos. Hay deseo propio, hay voluntad personal. Ah, gloria a ser Señor. Hay profecías de voluntades de otros que lo que quieren ver en nosotros. ¡Aleluya! Pero usted se ha, ¡Aleluya! entrado en el, ¡Aleluya! en la voluntad de Dios. Usted se ha entrado en esa personalidad con Dios, en ese encierro personal, para usted saber lo que Dios quiere que usted haga. ¡Aleluya! ¡Santo! Entonces, amados, miren, el mayor ejemplo, ¡Aleluya! para la iglesia de hoy, fue la iglesia primitiva. El primer paso que Dios le dio a la iglesia primitiva, ¡Gloria sea el Señor! Fue que cuando Jesús se iba, le dio instrucciones. Y la primera instrucción fue que no se movieran de Jerusalén hasta que no fueran revestidos del poder. Hasta que no fueran llenados del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, ¡Está quieto en Jerusalén! Y no se muevan. Ahora, el Señor le dice, más adelante, pero también, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, entonces me seré testigo. ¿Usted sabe lo que es testigo? Anunciante. Representante. Mensajero. Gloria a ser nombre del Señor. Entonces me seré testigo. No solamente en su área. Me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva asignó el llamado. La iglesia primitiva resignó el llamado. La iglesia primitiva obedeció el llamado. Esperó ahí tranquilamente, pacientemente. Y la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, que de repente, después de casi 40 días, allí, gloria a ser Señor, 50 días, el Pentecostal de repente, gloria a ser nombre del Señor, vino un viento recio, sopló sobre aquella casa, y todo el que estaba allí fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y recibieron qué? Recibieron poder. La iglesia ha recibido el poder, amados. La iglesia ha recibido la autoridad. Ahora lo que nosotros queremos evaluar, porque no nos quedamos en historia, no es la iglesia primitiva, es la iglesia de hoy. Aleluya, ¿dónde está el poder de la iglesia de hoy? ¿Dónde está el amor de la iglesia de hoy? ¿Dónde está el trabajo de la iglesia de hoy? Estamos, aleluya, estamos conscientes de los tiempos que nos ha abocado vivir. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad, estamos conscientes de nuestros deberes, porque muchas veces nos volvemos cristianos, egoístas. Aleluya, gloria a ser Señor. Yo soy salvo y ya no me importa nada más. Yo soy salvo en mi vida, solamente la que importa. Yo soy salvo, solamente me tengo que preocupar por mí. Pero Dios, persona que dice, yo primero, yo segundo, yo tercero. Ay, mi alma, la va a llevar. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, con gloria a ser Señor, es proclamar las buenas nuevas de la salvación. La misión de la iglesia, es convidar el alma para Cristo. La misión de la iglesia, es alucinar el Evangelio. La misión de la iglesia, es concientizar el mundo, de la verdadera condición, que está enfrentando, el camino a donde va, y el final que les espera. Salud, mi alma, oh, mi alma, la va al Señor. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros en Quiles, que andan en la vanidad de su mente, despendiciando el tiempo, amado, creyendo que tenemos largo millaje, que tenemos mucho tiempo, pero no nos equivoquemos, amado, no nos queda mucho tiempo, Cristo viene, Cristo viene, es una voz de adentro que Dios está dando a su pueblo, o gloria sea el Señor, la Biblia dice que en este día, solamente el remanente será salvo, los escogidos, amado, que al diablo tratará de engañar, aún a los escogidos de Dios. Nosotros, nosotros, tenemos que estar alerta, nosotros, tenemos que estar despiertos, nosotros, amados, tenemos que estar en conexión, aleluya, oh, gloria sea el nombre del Señor, la iglesia necesita, reconectarse con Dios, la iglesia necesita, activarse en la fe, la iglesia necesita, entrar bajo esa cobertura, santo eres Dios, miren, el Señor me permitió ahora, en Santo Domingo, hace un tiempo atrás, aleluya, que el Señor me había dicho que quería, que me apartara con Él, con Él, gloria sea el Señor, para Él un tiempo, aquí a veces, no solamente se le hace a uno difícil, sino que hasta los lugares para,